Hoy la tengo aquí en vivo, ¿por qué? Porque Meli no es solamente corriente, sino que también está Meli en Goya. En mi Goya natal se abre un nuevo Meli Pizzería dentro de poco. ¿Cómo estamos, mi querida? ¿Cómo estamos, Claudio? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó la presentación? Me encantó. Ah, bien, perfecto. Sí, me estás sangrando de esto. ¿Cómo te acordás? ¿Viste cómo me acuerdo de todo? Sí, sí. Yo no me olvido de nada, querida. De la gente que vale la pena, yo no me olvido nunca. Y vos valés la pena, vos sos una gran laburante. Yo te lo he dicho muchas veces cuando antes venías acá. Más de seguido digo, yo admiro a la gente trabajadora. Yo por ahí no lo demuestro mucho, pero observo mucho. Y te he observado mucho trabajando, no tenés ni un problema, no te viniste. Conozco mucha gente que por menos de lo que vos hiciste, no le tocás ni con una tacuara. Y vos cuando se van a la empresa, vos no tenés problema andar colgada de una calera, cambiando algo, haciendo algo. Y eso habla de la grandeza y de una persona que labura. Así es. Bueno, te vamos a contar. Dale, dale. Hace poquito nos dijimos, bueno, que dijimos este año va a ser un año sabático, más que nuestro trabajo, obviamente, que siempre a full. Vamos a Goya de paseo. Vamos a Goya de paseo, dijiste. Ahí está, ahí estamos viendo el comercial. Y ahí está, mirá, fue hace unos meses. Y está el año que viene, porque bueno, este año... ¿En serio me estás cargando? ¿En serio fuiste de paseo? Sí, fui de paseo. ¿En qué fiesta se hago ya? Y porque nosotros tenemos unos conocidos ahí. Contame, ¿quiénes son? Contando, Manuel Baez. Manuel Baez. ¿Quién más tenés conocido? Sí, Titi. Titi, no tengo la más parida. Acá están, en Corrientes ahora. ¿Viven en Corrientes? ¿Pero cómo es el tema? No, Manuel tiene una concesionaria de auto y está ahí viviendo, instaladísimo. Lo que pasa, Meli, yo vengo, el grano de Goya, yo vengo fuera de las cuatro avenidas, querida, ni me deben tener, ni me deben registrar todos estos, ni me deben registrar. Bueno, y pasamos, miramos, después hablamos con un amigo acá de Corrientes que nos renovó el contrato de independencia. ¿Vos te piste de paseo? ¿Paseo? Pero ya con la antena parada para ver qué onda. Y sí, deseamos acá. Como siempre. Sí, como siempre, viste, que uno siempre dice, bueno, vamos a hacer. Y siempre dice. Sí, sí, sí. Pero bueno, de ahí a que, pero las palabras tienen fuerza. Claro que sí. Así es. Claro que sí. Eso yo siempre dije. Y vos sabés que veo ese local y después hablo con el mismo de la inmobiliaria. Por la calle, la emblemática calle Colón de Goya. Así es. Sí, olvídate. Bueno, yo no sabía y todo me dice, esa es la Colón, esa es la Colón, esa es la Colón. La Colón, la Colón. La Colón es la Colón. La Colón es la Colón. Sí, sí, sí. Y bueno, y me encantó. Y ahí empezamos a averiguar todo. ¿Por qué? Averiguar nomás. Sí. Y bueno, vamos a hacer y voy a decir que llegamos y bueno, acá estamos. Qué grande, por favor. Te metimos ficha. Inauguraste entonces su Meli Pilsería en Goya. ¿Qué va a tener? Va a tener todo lo que tiene acá, ¿no? Va a tener todo. Todo. Todo, todo. Ahora el local ya se encuentra abierto de 9 a 13 y de 17 a 21 a 30 horas. Pero la inauguración oficial la hace ese sábado. La inauguración oficial es el sábado. Nosotros estamos viajando esta madrugada con dos camiones llenos de mercadería. Todo lo que es Navidad, bazar, ropa, perchero. El local va a estar totalmente renovado. Te veo muy entusiasmada, Meli. Che, estamos bien con el sonido, ¿no? Ahí, ahí ya viene Juanma porque parece que... Sí, se complicó, se complicó, se complicó. Dale. ¿Qué decías, Meli? Disculpa. Que estamos bien. Te veo muy entusiasmada, te digo. Sí, sí, sí. Sí. La verdad que... ¿Por qué tanto entusiasmo? La verdad. Porque me gusta lo nuevo. Lo nuevo te queda. Lo nuevo me gusta. Claro. Lo nuevo. Siempre cuando es algo nuevo, otro lugar, innovar. Igual ya generaste monstruos acá en Corrientes. Tenés el de 3 de abril, tenés el de... El de las mil. El de las mil, digo. Negocios que trabajan mucho, mucha gente ahí laburando con vos. Así muchos somos. ¿Cómo hacés, Meli? Y te quiero preguntar ahora, te llevo al terreno personal también. Quiero contarles a la gente que es una mega empresaria, Correntina, que tiene dos monstruos acá en Corrientes. Realmente son negocios muy grandes, con mucha gente trabajando, mucha gente joven sobre todo. Digo, ¿cómo hacés? Son mamás. Y mujeres. ¿Todas mujeres? Sí, un hombre nomás tengo. ¿En serio me lo decís? Todas mujeres somos. Todas mujeres. Más complicadas. Hasta en el depósito, una mujer. Sí, ¿en serio? Todas mujeres, sí. No había prestado atención a eso, che. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No sé. Es como que nos fuimos acomodando y bueno, surgió. Es más, ahora me pasó porque necesitábamos la encargada. Tiene una mala onda. Dicen que los hábitos laborales, hay todas mujeres y que se complica la cosa. ¿O no? No es así. La verdad que fue lo más difícil, lo que más me complicó manejar en el tema de los empleados, pero con los años nos fuimos capacitando, aprendiendo, contratamos gente externa que nos ayude y trabajé mucho para lograr el buen ambiente. Entonces yo hablo todos los días con los chicos, si no lo veo, lo hablo por videollamada, para que no se pierda esa comunicación. Entonces tratamos de llevar siempre el trabajo y si ellos tienen algo externo que nos comenten para poder ayudarlo y mantenerlo. Creo que lo mantenemos bien. ¿Y el negocio de Goya? ¿Todo con gente de Goya? Gente de Goya y ahora tenemos el encargado de acá de las mil viviendas que está ahí. Ah, ¿ya se va a quedar instalado en Goya? Se va a quedar a capacitar. Ah, perfecto. En realidad iba a venir la encargada a Corrientes, pero bueno, después dije nada. Claro. Le llevo nomás al encargado de acá y está en Goya. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad, una gran inauguración del local comercial de Meli en Goya, digo, y me parece muy interesante esto que suceda. Así que fuiste de paseo, viste el lugar, te gustó, dije, abramos uno allá. Abrimos uno acá. Muy graciosa. Meli se ríe, ella como si nada. Y salimos de paseo con Bauti. ¿Qué lo tiró? Nos movemos. ¿Con tu nene? Sí, con él. ¿Qué tiempo tiene tu nene? Cuatro meses cumple el sábado. ¡Oh, Dios! ¿El sábado? El sábado cumple. Ah, la mía. Justo coincide. Sí, ¿cómo hace? ¿En qué momento sos mamá? Todo momento. Está conmigo 24, 7 horas quedó con el papá. ¿Ah, sí? El casamiento quedó remitioso. Sí, va a llevar él los anillos. Yo qué quería. No, para, va, déjate. Yo quería fiesta ya lo antes posible. No, y él va a tener que llevar los anillos. Sí. Bueno, está bien. Vamos, un par de años más, entonces. No, y si cuatro meses, el año que viene, el otro año, puede llevar, sí. Bueno, perfecto, perfecto. Gateando, algo. Sí, gateando va a llevar. Sí, te quiero felicitar y te quiero demostrar mi admiración con esta nota, porque la verdad es admirable todo lo que haces. ¿Tenés 20? No, ya tengo 33. Yo te conocí con 20 y pico. ¿Hace cuánto laburamos juntos nosotros? Qué barrio, barrio. Y sí, porque pasó rápido. Pará, vos empezaste a laburar conmigo cuando yo abrí este programa, cuando empecé este programa. Sí, hace como cuatro años trabajaba conmigo. Tranquilo, tío. Sí, pasó rápido, parece ayer. No, pero pasó, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, viste? Claro, hace cuatro y pico años que laburas conmigo. Sí. Qué loco. Bueno, año difícil. Cuatro o cinco años, pero ya, sí. Yo hace cuatro años que estoy con la tele, o sea, que vos sabías, y desde que arrancamos ya estabas conmigo, así que, bárbaro. Publicitando, digo, por Dios. Ahí tenemos ya, ya tenemos ahí las redes y demás, que te habían hackeado las redes, me habían dicho. Los robaron las redes, tenemos uno nuevo que es Meli Vilchería 2024. Ahí está, ahí está saliendo en pantalla. Ahí está. Bueno, hay sorteos, hay sorteos, van a haber sorteos en el local nuevo y van a haber sorteos a través de las redes sociales, que es para que participen también nuestros clientes de Corrientes Capital. Muy bien, perfecto. Vamos a estar todos juntos. ¿Algo que quieras contar y no te lo pregunté? Bueno, el sábado va a ser un gran evento, va a ser todo el día, va a haber influencer conocido, que ya vamos a alargar la grilla en las redes sociales, vamos a mostrar todo. Va a haber catering, como siempre, va a haber un cantante también de Corrientes Capital. ¿A quién lo lleva? Contame. ¿No se puede decir? Y nos alargamos la grilla, pero no vamos a alargar. Dale, no hay problema, dale, dale, listo, 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 listo. Tenemos uno, un gollano también, que está ahí a confirmar, así que va a estar lindo. ¿Va a estar bueno? Va a estar bueno, va a estar bueno, como siempre. ¿Cómo te has recibido, Goyaché? Mirá que somos medio complicados, te digo, con la gente afuera. Sí me dicen, pero la verdad que... ¿Bien? Siempre y cuando labure, se haga las cosas bien, creo que no va a tener problema en ningún lado. Las chicas me llamaron ayer, yo estuve con ellos, bueno, anoche me volví contenta, porque me contaron que la gente está re contenta, re entusiasmada, que cada rato yo preguntaba qué hora iban a abrir, todo, así que bueno, estábamos chochos todos. Bueno, bárbaro. Te quiero felicitar y, bueno, que sea con mucha suerte. Gracias, Claudio. Que sea con mucha suerte y yo creo que más allá, bueno, es una forma de decir, porque sé que le ponés mucho empeño y mucho laburo a todos, así que es imposible que algo salga mal, cuando le ponés mucha garra. Gracias por la visita. Gracias a vos. No te paso la mano, porque me estás señalando. Gracias, y mucha suerte para el sábado. Señoras y señores, vamos a la pausa comercial y ya se viene mi amigo Goyano también, Dani Maleta, que su emprendimiento acá hay corrientes, es el dueño de La Gauchita. Vamos a sortear nosotros el 30% de una casa. Ahí con ese código QR que aparece en pantalla, ahí lo va a pasar Juanma seguramente. Ahí está, mira, con ese código QR, decíle a toda tu gente también, si quieres, pon el teléfono y escanea el código QR en pantalla y te puedes ganar el 30% que me decía Dani, son como 4 millones de pesos. Ojo, de una casa de vivienda La Gauchita. Hacemos el sorteo la semana que viene, acá en vivo, en pronóstico reservado. Pausa comercial y ya se viene Dani Maleta con nosotros.